Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Señor, querido Fran, querida Laura, muy queridas familias, queridos todos, supongo que conocéis todos a los dos. Yo os voy a decir una palabra de cada uno sobre Fran, que lo conocí hace creo que nueve años, en un concierto en Uclés, para los jóvenes, en una fiesta de pastoral juvenil. Y desde ese día, en ese mismo momento, se nos clavaron los ojos y vi que todavía había alguien como yo, igual que yo, que todavía no conocía a Laura y todavía no era militar. Cosa que yo tampoco, aunque al final nos parezca lo contrario, ya lo explicaré. Esto es como el principio para mí, hace nueve años. Y el final es una llamada del miércoles por la noche, en la que Laura intenta decirme lo que tengo que decir en el sermón y lo que no. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, Fran, tú sabes con quién te estás casando, tú sabes que va a ser inferior en el rango y va a mandar desde el día del miércoles ya. Y yo le dije, oye, ¿por qué no haces tu papel de novia? Ya que no me habéis dejado ir a la prueba del convite que yo quería ir, ¿sabes? Y yo haré de cura, cada uno que haga lo suyo. Así que, si de la comida nos gusta algo, yo no tengo la culpa que no estaba. Queridos compañeros, que veláis el vuelo de los que cuidan nuestra paz en el aire de nuestra España y en el extranjero. Laura no quería que hablara de nada militar y le dije, lo siento, esto ya está hecho, no lo voy a cambiar ahora porque tú no quieras, ¿sabes? Esta mañana ha amanecido Facebook, como ya es casi, casi cultura general, se puede hasta citar en misa. Y decía, hoy se casa nuestro sargento Fran Navarro, el ala 14 te desea que despegues poco a poco para que puedas volar alto y aterrizar seguro. Yo te digo otra cosa. A San Francisco Javier le decían que era demasiado impulsivo, demasiado lanzado. Ahora dirían los chicos, demasiado motivado. Y San Francisco Javier contestó, señora, soy más amigo del viento que de la brisa, que hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde momento. En el divino impaciente de Pemán. Os voy a hablar de tres virtudes militares. Quizás no son las que todo el mundo espera. Para un piloto o un miembro del ejército del aire podríamos decir velocidad, destreza, habilidad. Pero no. Hoy día para casarse hay que ser valiente. Para decirle a una chica que te voy a amar para siempre, hay que ser valiente, porque nadie lo comprende. Como no comprenden el celibato para siempre, ni ninguna empresa, compromiso que dure toda la vida. La gente no se atreve. Mi abuelo trabajó en un taller mecánico 57 años, en el mismo. Con la guerra por medio, trabajó para la república y para los nacionales, arreglando camiones, que era lo que sabía hacer. Ahora ya no. Muy pocos pueden decirlo. Para formar una familia donde Cristo sea el centro y Dios lo más alto, hace falta ser valiente. Y para no rendirnos en ningún caso, quizás más todavía, hoy la gente no lucha, tira la toalla, se cansa. O porque se acabó la salud, o porque se acabó el amor, o porque se acabó el tiempo, o porque se acabó lo que sea, se rinden. Yo hoy le pido a Dios que seáis los dos valientes. También hay que ser astuto, porque hacer feliz a la otra persona llena mucho, pero cuesta más. Y hay que ser saber de dos pueblos que es más difícil que ser de uno. Porque pasas de ser un miembro importante en la cofería de tu pueblo, a ser forastero en los dos lugares. Y dices, pero que he hecho mal, ¿dónde me equivoqué? Es más difícil ser hijo de cuatro padres que de dos. Y quizás para ella también. Por eso tenéis que ser astutos. Y hay que saberlo hacer. Unas veces será estar sin decir nada, otras veces será hablar, otras veces será escuchar. Hay que ser generoso. Para no ser siempre el primero. Para no querer llevar razón. Que hay muchas maneras de hacer las cosas. Y a veces la tuya es la mejor, pero es mejor hacer la otra. Y eso lo sabéis bien los que lleváis muchos años. Un militar tampoco deja nunca solo al compañero. Quizás no se puede hacer nada, pero estás ahí. No sé si sabréis de la academia o de la historia o de si os gusta la aviación española que Carlos María Reyes Tole, piloto de la cadena de las avionetas del Cantábrico, laureado de San Fernando, bombardeando una posición cuando no tenía ni bombas y la ametralladora se había encasquetado, siguió pasando por el mismo puesto solo para que los compañeros vieran que en vez de dos seguían siendo tres. Porque no se puede bombardear una posición si solo somos dos. Ya se preparan para esperarnos. Y solo pasaba para asustar. Y ganaron la posición. Y lo laurearon. Y murió en acto de servicio. Si no lo conocéis, buscadlo. Porque a veces solo se puede pasar. Sin disparar. Sin tener bombas. Pero has pasado. Estuviste allí. Y por último, la confianza. ¿Sabéis por qué nadie se fía de nadie? Porque no se puede ser egoísta y confiar en el otro. Al final confiamos solo en nosotros mismos. Y eso es el fin de todo, de cualquier relación, no solo matrimonial, sino empresarial, de amigos. La pérdida de la confianza. De la confianza en Dios. De la confianza en el otro. Fiarse de los demás. Dejarse amar por ellos. Hay un sefalote que predica a los jóvenes mucho. Y siempre dice que el primer mandamiento de la ley de Dios no tendría que ser amarás a Dios sobre todas las cosas. Sino me dejaré amar por Dios ante todas las cosas. Dejaos querer. Que la compasión no es una virtud de los débiles. La compasión es compadecere. Padecer con. Del latín. Saber sufrir unos con otros os hará felices. Y termino explicándote por qué lo he hecho, Laura. Si tu marido de dentro de un momento ha elegido casarse con tu consentimiento, pero en la parroquia de Santiago, en los albores del Pilar. Bendita y alabada sea la hora en que la Virgen María vino en carne mortal a Faragoza. Que no se ha podido casar en que no se ha podido casar el día del Pilar porque aquí había cuartel de la Guardia Civil. Si no os aseguro que estaríamos aquí el 12 y no el 6. ¿Sabeis? Como quieres que no nombre las virtudes de la guerra o de la paz. Que son las mismas. Hoy le pido a la Virgen que seamos capaces de dar la vida por nuestros amigos, como dice el Evangelio, porque nadie tiene amor más grande y sobre todo a todos los que estamos aquí que sepamos implicarnos y que si algún día lo necesitan seamos capaces de dar una palabra, un consejo, un empujón o un abrazo, claro, porque hay veces que la vida se da de golpe o se da poco a poco, que quizá vale más la pena. No tengáis miedo a daros, no tengáis miedo a ser felices, no tengáis miedo a poner vuestra vida en Cristo. Que así sea, felicidades. ¿Venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí, venimos libremente. ¿Estáis decididos a amarnos y respetarnos mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estamos dispuestos. ¿Fran, quiere recibir a Laura como esposa y promete ser de fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, quiero. Laura, ¿quiere recibir a Fran como esposa y promete ser de fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, quiero. El Señor confirme con su bondad este conciencia. Laura, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fran, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, estas alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, estas alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Bendice, Señor, esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. no fuera bolita. Laura, era mi detalle de la boda, para ti y para Fran, ¿vale? San Clemente, 6 de octubre de 2018. Soy la vela de vuestra boda. Soy un símbolo que os alumbra y acompaña. Después de pasados algunos años, os recordaré lo que hoy os habéis prometido. Y os susurraré al oído, lo he visto. Mi llama estaba presente cuando os cogisteis las manos y regalasteis vuestro corazón. Soy algo más que en una simple vela. Soy un testigo mudo en la casa de vuestro amor. Y continuaré viviendo en vuestro hogar. En los días que brille el sol, no necesitaréis encenderme. Cuando un niño esté en camino o cuando cualquier bella estrella brille en el horizonte de vuestras vidas. Pero encenderme cuando anochezca. Cuando influja en vosotros una tormenta. Cuando surja la primera pelea. Encenderme cuando haya que dar el primer paso y no sepáis cómo. Cuando sea necesaria una explicación y no encontréis las palabras. Cuando queráis abrazaros y los brazos estén paralizados. Encenderme. Mi luz será para vosotros un signo claro. Habla su propio idioma. El idioma que todos entendemos. Dejadme arder mientras sea necesario. Hasta que los dos unidos mejilla con mejilla podáis apagarme. Entonces os diré agradecida. Hasta la próxima vez. Enhorabuena a los dos. metadme arderas Salve, Madre, salve el reino del cielo. Salve, Madre, salve el reino del cielo. Venga, hermosura, una estrella, lleva tu reza al fútbol. Fuente, el más puro amor, nuestra esperanza es la alegría. Salve, Madre, salve el reino del cielo. 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 Meta potencia, allá vamos. Salve, Madre, salve el reino del cielo. Salve, Madre, salve el reino del cielo. ¡Gracias!